Y bueno, para platicar de lo ocurrido hoy durante esta conferencia de prensa, nos acompaña Jorge Ramos, vía satélite desde Iowa. Jorge, muy buenas noches. Cuéntanos qué fue lo que pasó. Bueno, lo que pasó es que Donald Trump no nos habría querido dar ninguna entrevista hasta el momento. Y ese es el problema como periodistas. Hay muchísimas cuestiones que queremos saber sobre por qué quiere deportar a 11 millones de inmigrantes indocumentados, por qué quiere quitarle la ciudadanía a niños nacidos en los Estados Unidos, por qué quiere construir un muro en la frontera entre México y los Estados Unidos. Y como no nos quería dar una entrevista, viajé hasta Iowa, me acredité, fui a una conferencia de prensa, esperé que otros dos periodistas hicieran sus preguntas y luego hice mi pregunta. Pero a la mitad de la pregunta, algo no le gustó a Donald Trump, continué preguntándole, diciéndole que como ciudadano norteamericano, como inmigrante y como periodista tenía el derecho de hacerlo, le hizo una señal a su gente de seguridad y me sacaron de la conferencia de prensa. Pero luego otros reporteros dentro de la conferencia de prensa presionaron a Donald Trump para que yo pudiera regresar. Y efectivamente así fue, cedió, regresé y le hice todas las preguntas que les teníamos que hacer. Como siempre ocurre en este caso, Donald Trump no quiso ser específico sobre qué quiere hacer con 11 millones de inmigrantes indocumentados. Sin embargo, me parece que nuestra labor como periodistas es hacer preguntas y eso es exactamente lo que dice Enrique. Llevas más de 30 años cubriendo noticias para Univision y, por supuesto, muchísimas elecciones presidenciales. ¿Te habían corrido antes de una conferencia de prensa? Nunca en mi vida, en ninguna parte del mundo, me habían sacado de una conferencia de prensa ni de ninguna entrevista. Esta es la primera vez y está ocurriendo en los Estados Unidos y está ocurriendo por un candidato presidencial. Entonces uno se preguntaría si esto lo quiere hacer conmigo, que soy ciudadano norteamericano, periodista, ¿qué podría ocurrir con otros inmigrantes aquí en los Estados Unidos que no han tenido la suerte que yo he tenido? Nada, nunca en ninguna parte del mundo me había ocurrido. Bueno, muchísimas gracias por estos minutos para la edición nocturna, Jorge. Y bueno, buen viaje de regreso. Esperamos aquí en Univision. Gracias, Enrique. Hasta luego. Gracias. Nos vemos allá.